Antier, el día de antier, salgo yo y es que a comprar una hamburguesa Entonces ustedes fueron los que me dijeron, es que que vamos, que yo no hay que, que IRL, que yo no hay que Yo pues ok, vamos a comprar una hamburguesa Resulta, le compré una chocolatina a Luis que me ha lio casi 7 mil pesos Una chocolatina, pero es que eso no es todo Voy yo a comprar mi hamburguesa a Tim y vuelvo donde Luis Luis me da un perro gigante Y yo, pero marica me lo hubieras dado Ah, yo te dije, voy a ir a comprar mi hamburguesa y ya vengo Me hubiera dado el hijo de puta perro antes de comprarme la hamburguesa Porque la hamburguesa valió 13 lucas 13 lucas que yo me hubiera podido ahorrar, ¿me entiendes? Pero es que eso no es todo, de ahí ahí llego a dar barbas y das Se queda masa que no es que quedamos pa' fiesta Y yo, pero como así que una fiesta, como así que una fiesta Nos fuimos pa' Lleras, nos fuimos pa' Lleras Eso estaba re aburrido Llega y me habla una amiguita, me habla una amiguita al celular Es que todo pasó porque él tenía que pasar Me habla una amiguita al Instagram Y me va diciendo que donde está, que yo no es que que llegue a Logia Y yo, ay, que va a esa niña como le tengo de ganas Y yo, muchacho, nos vamos para Logia Resulta que en Logia estaba Huesco, Leandro, Chanti No sé quién más estaba Ya estaba Huesco, Chanti, Leandro y yo no es que él más estaba allá en Logia Papi, esa con hora de barbas está loco Papi, esa barba tiene un problema, güey Ese hijo de puta está loco ¿Cómo es posible que ese hijo de puta de barbas Llega y parquea el carro justo detrás de las camionetas de Huesco? ¡Ja! Y yo, ey, ey, carechí, mano Van a llegar, que yo no es que Es que barbas, es que Como así Es que nosotros aquí andamos también con artistas Como así, que yo no es que Preciso, van llegando por unos tres de seguridad Ey, no, 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 aquí no me puede parquear Aquí no me puede parquear Sáquenme el carro de ahí Sáquenme el carro de ahí Entonces, barbas, es que No, pues es que yo también ando con dos artistas acá Y yo, barbas, cari Papi, barbas está loco, güey, ey Testín, nos sacaron de ahí Es que, barbas, es que yo voy a parquear Y no, y Luis Luis está bien todo animado Es que sí, 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 sí Sí, deje el carro aquí Para que cuando Wesco salga Nos tenga que llamar a nosotros Y yo, oye, oye, papi Muchos, pueden por favor aterrizar Yo solamente estoy pensando En bailar con la que me acabo de escribir Yo no es Esto, y pues puta, está en el mera película, güey Ustedes saben que de una de ellos Y si nos llegan los tres de seguridad Que no, que aquí no me puede parquear Y nos tocó irnos pa' puta mierda Parquear el carro pa' por allá Justo No, y Luis Es que casi la choca Deben a la cara Wesco la andaba con Con las dos camionetas La camioneta está de acá Y dice, que puta, barbas Parqueó el taxi aquí Aquí, imagín El taxi lo parqueó aquí Caí, chocas y fue puta, imagín Nos embalamos todos Ahí con los ranos ¡Ja! Fue puta endeudada Con los ranos Metemos ahí nosotros Un mínimo rayón Que han deudado toda la vida Sí, esa, seba Sí, esa Es que fue puta Arba está loco La pegó de una manera Yo, ay, no, no, no Yo estaba ahí atrás Yo, ay, fue puta Yo, ay, fue puta Estos están locos Papi Ay, imparse Yo estaba de sudadera Yo estaba de sudadera Uy, esa niña me bailó Vea, yo solo fui por esa niña Obviamente no les puedo decir Quién es Pero yo solo fui por esa niña Papi Yo salí caliente de allá Salí para partir panela De una manera Qué mujer para bailar tan chima Bailamos toda la noche Uy, marica Yo creo que los dos Estábamos más calientes Güevo ¿Qué es eso? Esto es una bendición De hecho Ah, bueno, bueno También Si es que La parcera Con la que yo estaba La que me habló Que a ella Le tocó Es que la espalda Era un man Es que era un man Que la va a sacar a bailar Que suba Es que quién Que yo no sé qué Y era Es que Chanti Es que Chanti Sacó a bailar A la parcera Y ella le dijo Que no Ella le dijo Que no Que a todo el mundo Le estaba diciendo Que no Que no quería bailar Con nadie Y llegó yo Y tiene Empezamos a bailar Toda la noche Güevo Entonces ya nos íbamos a ir Ya había muy poquita gente En la discoteca Papi Literal Solo estamos Ella y yo Y otro grupito Estábamos bailando ahí Parse Todos los últimos temas Que estaban poniendo Ella y yo bailando Y no paramos de bailar Yo ya más paro lo que diez Estaba para partir panela Parolísimo Estaba esa niña Me estaba bailando de una manera Entonces yo tengo una técnica Yo tengo una técnica Para que la hagan Cuando estén bailando Cuando estén perreando Con una chimbita Que papi Siempre me sale bien Esta no falla nunca Cuando ustedes estén bailando Con alguien Que les gusta Que se están calentando Uy papi Que rico Hay mucha fricción En el ambiente Usted llega Y le dice al oído Nunca me falla Nunca me habían bailado Tan chimba Uy papi Esa oración Hace que el chip De ella Como que Como que Como que se vuelve Más puta Como que Esa oración Hacen que se vuelvan Más putas Y empiezan a bailar Más chimba Weón ¿Tú te crees el cabello? Sí Ya Ya estoy bastante Peludo Peludo Ah bueno Tú eso es el día Que yo me calví Que Maricón Me asustó Ey papi Si yo me asustó Es que no ahora Nunca habla Ves que nunca habla Nunca ladra Nunca Nunca Si Si ¿Qué? Espere 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 Fútbol libre A ver Millonarios Independientes De Medellín A ver Yo veo Ganó millonarios Ah pues ya Si Yo no puedo creer eso Ha Yo no puedo creer eso O sea que va a tocar saludar a los del Medellín Con una Con una manito Ha Karma No me alegra Pero me am fresco Ha Pa' yo saludar a los del Medellín Hey hola muchachos ¿Cómo están? Caja que tronche De Medellín Hey hey Dame esos cinco Mi rey Da chocas esos cinco Mi amor Chocas esos cinco Son las cinco Cinco y cincuenta y cinco De la tarde Ha Ayer todo el mundo me mandó Cuatro historias de Instagram Todo el mundo me mandó Unas historias de Instagram Yo ¿Pero qué está pasando aquí? Otra funada O come la vuelta Resulta Que hay unas personas Que me están robando mi bichito Mi frase Weón Pero marica ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Claro Me meto a las historias de Instagram De Es eso ¿Cómo les parece muchachos? ¿Eso posible? ¿Qué es eso? Yo llego Y me meto a Instagram Y veo eso ¿Qué es eso? ¿Eso qué es mi hermano? ¿Eso qué es? Pipe 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 huevón Pipe ¿Ah? Pipe Pipe ¿Qué pasó ahí mi bro? Es que no pasa nada Igual ¿Qué somos leones? ¿Qué? Pipe Pipe ¿Qué pasó ahí Pipe mi bro? Pero es que eso no es sol Eso no es sol Yo Ah Ok 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 Eso no es sol Llegan y me mandan otra historia de Instagram Y yo Pero ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible este suceso muchachos? Eso 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 Y yo Ey 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 Venga Venga Manguito Pipe O con esas situaciones Que es que como así Manguito ¿Cómo es que somos leones o hueones? Yo papi Me extraña muchachos ¿Qué somos leones o hueones? Me llamo Borges Me dicen el lion Cuando prendo street Saben que no hay fallo La magia está intacta Le doy siempre el palo Este año me pego Que me parto un rayo Somos unos leones Nunco unos hueones Estamos en mil Pero pronto billones No hay competencias Son unos peones Y soy el mejor Y sobran las razones Y sobran las razones